Así que sin más, le doy la bienvenida aquí a los estudios a nuestro amigo Martín Sergio Sergio. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Muchas gracias por haberme invitado a tu show. Hace tiempo que quería venir aquí y recibir la invitación hoy. ¿Y tú cómo estás? Oye, para mí es un honor y un placer tenerte acá. Y creo que necesitamos nuevas vibras dentro en específicamente el tema que vamos a estar tocando del Partido Republicano. Que tengan nuevas ideas, que puedan aportar algo nuevo a este partido que tanto lo necesita. Martín, cuéntame, ¿por qué tomaste la decisión de entrar en la política? Porque ya esto es la política, ya estás en la boleta, ya estás trayendo nuevas vibras al partido, ¿no? Bueno, bastante gente, tú sabes, de nosotros dice, no soy político, pero sí soy político. Y siempre me ha gustado la política y cuando yo vi lo que estaba pasando aquí en nuestro país, cuando decidí salir como activista primero, porque lo primero que uno hace es activista. Entonces, cuando el presidente Trump dijo que iba a correr, desde el primer día yo lo apoyé. Entonces, hice la decisión para correr en esta carrera porque, bueno, bastantes de mis amigos me habían pedido que me metiera. Y hice la decisión porque yo creo que, como tú habías dicho, que necesitamos nueva sangre, nuevas ideas. Y lo bueno que es de este nuevo partido republicano, que por gracia de nuestro presidente Trump, es un partido republicano nuevo, más diverso, con más energía y con otra filosofía, que es Estados Unidos primero. Y eso me gusta a mí mucho y yo estoy mucho de acuerdo de eso. ¿Tú naciste aquí? No, yo nací en El Salvador. Yo nací en El Salvador. Nosotros llegamos aquí en Miami. Bueno, en Homestead. Yo vivía, yo me crié en Homestead cuando la gente de Miami no sabía dónde Homestead estaba. Yo venía aquí a Miami y me decían, ¿dónde tú vienes? Yo vivía en Homestead. ¿Dónde es eso? Bueno, 20 minutos al sur. Entonces, llegamos ahí en el 1281, huimos la guerra civil de El Salvador. Venimos aquí legal. Al llegar aquí, pusimos nuestros papeles por asilo político y por gracia de Dios nos aceptaron y he estado aquí en 1281. O sea, emigraste junto con toda tu familia aquí en el 1981 y empezaste a incorporar en esta sociedad, ¿no? Claro. Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, vine con mi papi, mi mami. Todos venimos a Homestead, con mis hermanas también. ¿Y cómo ha sido tu vida aquí en este país? ¿Qué ha significado para ti los Estados Unidos? Aunque no fue el país donde naciste, pero has vivido mucho más aquí que lo que viviste en tu país de origen, ¿no? ¿Qué ha significado este país de libertad? Este país que te ha brindado muchísimas oportunidades. Mira, yo estoy bien, 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 súper bien agradecido de este país. Hasta las lágrimas se me empiezan a salir, ¿verdad? Porque lo que este país me ha dado a mí y a mi familia es algo que en El Salvador yo nunca hubiera podido crear. Yo tengo un negocio. Mi esposa, tenemos títulos, todo lo que Estados Unidos no ha dado aquí ha sido algo positivo. Mis hermanas, todos hemos ido a la universidad. Una hermana es médica, la otra tiene su máster y trabaja, es profesora. Entonces no tengo nada negativo de decirte de los Estados Unidos, pero bien, bien agradecido. Yo creo que Martín ahí es donde está la clave, ¿no? Ser agradecido. Sí. Y saber, yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Porque las personas ahora tratan de tildarnos a nosotros que somos republicanos, como que nosotros somos los seguidores de Trump 100%. Y hay muchas cosas que quizás yo esté en desacuerdo con el presidente Trump, pero hay otras, muchísimas más que estoy en acuerdo con él. O sea, no es simplemente que nosotros somos ciegos. Nosotros sabemos que si hay problemas, por eso es que necesitamos una administración que sea de la manera que es él, que sea fuerte con las cosas que están mal hechas, que no tenga hasta cierto punto miedo a decir las cosas o porque le han pagado su campaña política y después no quieren decir las cosas por miedo a faltar a la promesa que le hicieron a esas personas. Y ese no es el caso. Yo creo que cuando llegamos a un país como los Estados Unidos, todos nos tenemos que sentir agradecidos de esta gran nación que nos abre la oportunidad, nos abre las puertas, mejor dicho, para, número uno, sentirnos en libertad. Número uno, sentirnos que estamos en un país donde si tú trabajas con tu esfuerzo y sacrificio, puedes alcanzar lo que tú quieras en la vida, ¿no? Sí. Y es el temor que yo tengo, y por eso es que estoy aquí corriendo para esta carrera, porque yo tengo el temor que las oportunidades que yo tuve, mis hijos no las van a tener. Y el socialismo, el comunismo, está una elección, está tocando la puerta. Si perdemos esta elección, ¿dónde vamos a ir? Este es el último país. Bueno, y la gente que tiene un récord, que vive aquí en este país y que no le gustan los Estados Unidos, por cualquier razón, lo que le quiero decir es que si este país se cae, el resto de Latinoamérica se cae. Y si se cae, las remesas se van con ellos, porque este país sostiene México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, con las remesas. Y si el socialismo viene aquí, o sea que va a ser un domino effect, ¿verdad? En mi opinión, todos los países de Latinoamérica se van a ir para abajo. Y podrían ser países como Canadá también, porque este país sostiene bastantes países, con su economía y con la libertad y la innovación que tiene este país. No se puede comparar a ningún otro país. Háblame un poco de esta posición a la cual tú estás corriendo, que es la misma en la cual yo estoy corriendo también. Y un poco explícanos qué representa eso para el Partido Republicano, Martín. Bueno, es una posición donde uno empieza su carrera política, ¿verdad? Uno aprende cómo hacer campañas. Pero yo creo que lo más importante es las ideas que vamos a traer a la Comité, ¿verdad? Y para representar al pueblo, para representar al pueblo y oír el pueblo y traer lo que nosotros vimos ahí en la calle. Y traer las ideas al partido para que si se haya que hacer algunos cambios, los hacemos, ¿verdad? ¿Qué tú le puedes decir a todas aquellas personas que hoy por hoy dicen yo no me meto en política porque eso a mí no me interesa, eso a mí no me afecta? ¿Qué le puedes decir a ellos, Martín? Mira, la política es bien importante y la política es todo, porque todo sale de la política, todas las leyes. Leyes como que nos afectan a uno, ¿verdad? Leyes como el aborto, cosas así. La economía. Lo hemos visto como todos los trabajadores se mudaron para China y eso fue por las políticas, por cosas que los políticos hicieron en el pasado, que vendieron este país para China. Entonces es bien importante estar involucrado o votar. Es lo mínimo que uno puede hacer, es votar. En el día de ayer, sabemos que es 26 de julio, era 26 de julio, una fecha significativa para todos los terroristas que apoyan al régimen asesino de los Castro y querían hacerle hasta cierto punto, frente a la casa del senador Marco Rubio, una protesta a favor del Castro comunismo. Pero parece que cogieron miedo o no tuvieron suficientes personas para ir y nadie fue. Pero un grupo de republicanos del sur de la Florida fue a apoyar al senador Marco Rubio y estuvieron allí. ¿Por qué es tan importante también apoyar como el senador Marco Rubio, que nos apoya a nosotros y hacer recícola este apoyo? Bueno, casualmente yo fui uno de esos individuos que fui allá a protestar, a contraprotestar con los demócratas que querían venir ahí a causar problemas como lo que está pasando en el resto del país. Y el senador Rubio vive bien cerca de mi casa, entonces estaba bien cerca, pero lo más importante es que uno no puede ir a las casas de uno a causar esos problemas. Como tú dices, la libertad, uno necesita su privacidad. El senador Rubio, sí, sí, es un agente político, es un senador bien importante que lo queremos mucho aquí, especialmente la comunidad cubana americana, pero él es un ciudadano privado. Y tú sabes, si ellos hacen eso contra el senador, lo van a hacer en tu casa, en mi casa y no podemos dejar hacer lo que están haciendo ahora en Seattle, en Portland, que qué desgracia. Yo estoy viviendo una pesadilla lo que estoy viendo allá. Es algo en el cual todos estos terroristas y todos estos grupos de la izquierda quieren implantar el miedo, quieren implantar en esta nación y al final su objetivo, fíjense, su objetivo no es solamente el presidente Trump. Su objetivo no es simplemente los republicanos ni los demócratas, su objetivo es destruir los Estados Unidos de América. Y eso es lo que tristemente estos e estas personas a veces no entienden y estamos hablando específicamente que estos grupos han podido coger, atrapar al partido, partido demócrata hasta cierto punto. Y muchos de los que están adentro apoyan este tipo de organización, este tipo de manifestación, porque lo sabemos bien, lo sabemos bien. Y la semana pasada un congresista lanzó una 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 ley para tratarla de pasar, que va a ser un poco complicado, pero bueno, para que el Partido Demócrata. El Partido Demócrata se fuera y hasta que no le cambiaran el nombre de Partido Demócrata no podían regresar al Congreso. ¿Por qué? Porque si vienes a ver el caso, son las mismas cartas que esta gente como Nancy Pelosi, que es estos altos funcionarios del Partido Demócrata, están tratando de hacer en el país. Y esto lo que hace es crear más caos en la comunidad para que quiten las estatuas de Colón, para que quiten las estatuas de todos los que tuvieron que ver con toda la historia de los Estados Unidos. Entonces vamos a quitarle también el nombre al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata tiene su nombre marcado en sangre, porque el Partido Demócrata fue el que fundó el Cucuplan Clan, porque el Partido Demócrata fue el que estaba en contra de que los negros votaran, porque el Partido Demócrata era el que estaba en contra de la igualdad del hombre. El Partido Demócrata era el que estaba en contra de que la mujer votara. Todo eso. Entonces vamos a cambiarle también el nombre. Ahí sí, nadie, ni la prensa se hizo eco de esto. Y eso fue un senador de los Estados Unidos, un congresista de los Estados Unidos. Pero volvemos a ver que la prensa también está coaccionada completamente, acorralada completamente por la extrema izquierda. Me llamó la atención y tú estabas ahí, yo creo que tú lo viste en el día de ayer también. Sí. Enfrentaron a la cadena Telemundo. Una señora que tiene un celular le pregunta, ven acá, ustedes están aquí. ¿Por qué ustedes no apoyan las manifestaciones de nosotros? ¿Por qué ustedes no dicen la verdad de lo que está pasando con el comunismo en los Estados Unidos? ¿Por qué ustedes no dicen esto? Y la muchacha, la pobre, la que está en el micrófono, que no puede hacer más nada, que va a decir nada, no pudo decir nada. ¿Qué te pareció ese momento? ¿Tú presenciaste ese momento? Sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí al lado de ella y, oye, y lo bueno que yo creo que era nicaragüense, ¿no? ¿Era cubano nicaragüense, como nicaragüense, verdad? Creo. No, pero bueno porque le estaba diciendo bastantes verdades y era una persona que no, como te digo, lo bueno que era nicaragüense, que como una persona como yo, que somos café, ¿verdad? Que no, 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 no están acostumbrados, como es que nosotros, que hablemos así, ¿verdad? Entonces no sabía qué decirle, pero todo el mundo ahí gritando, todos bien felices porque le estaba diciendo todas las verdades. Entonces yo le quiero decir a los latinoamericanos que son demócratas, que piensan que todos los problemas que tienen los Estados Unidos ahora, que Trump fue el que los hizo, eso es una mentira. Yo he estado aquí desde 1981, el problema de inmigración siempre ha estado desde 1981 y desde 1981 los demócratas nos han prometido ciudadanías y hasta ahora nadie de ellos ha hecho nada. Y el único presidente que dio ciudadanía fue un republicano, fue el presidente Reagan, que dio como 3.2 millones de ciudadanías para bastantes mexicanos, americanos y bastantes latinoamericanos que pudieron ser ciudadanos. Entonces a que no me vengan que los demócratas están por la inmigración porque eso no es verdad. Martín, leímos hace tres semanas. ¿Cuántos medios de comunicación dieron la noticia que el presidente Donald Trump iba a firmar una orden ejecutiva para que todos los Dreamers, los llamados Dreamers, que han usado el nombre de ellos, que han jugado con todos sus padres, que han jugado con todos ellos, estas últimas administraciones atrás, porque desde que inventaron esa idea de los Dreamers y que ellos se necesitaban un estatuto y que pobrecitos todos, yo estoy de acuerdo con todo eso, que no fueron capaces ninguno de darle la ciudadanía o la residencia simplemente para que los pobres niños aplicaran año tras año y mantenerlos como cuando tú mantienes un animalito con un pedajito de pan y que te hable una poquita así y tirarle migajas. Esa noticia nadie la dijo porque eso es lo que se refiere a lo que tú estás diciendo. El problema de migración de los Estados Unidos siempre ha existido, pero no ha habido, ha habido pocos presidentes que han dicho oye, ¿sabes qué? Esto es un problema y vamos a hacerlo hoy mismo. Creo que uno solo cuando la anistía, la anistía que hizo Reagan, o sea, estamos viendo que es jugar con la comunidad, estamos viendo que son mentirosos, que es mentira todo lo que dicen y entonces tienen el descaro hoy por hoy de decir que un hombre que se ha metido casi 50 años, vamos a decir 40 años en la política norteamericana va a salvar este país. Qué pobre hombre, no se acuerda. Ni en qué año nació. Y lo que bastante gente, los latinoamericanos que son demócratas, no saben que esta no ha sido la primera vez que el presidente Trump ha tratado de corregir esa ley que el gran mesía, el gran dios Obama, lo hizo y fue algo inconstitucional, algo ilegal. Y Obama sabía que si él arreglaba, le daba los papeles a estos dreamers, a estos DACA, iba a perder la elección, a la segunda elección. Pero quiero ir al punto que decía que esta no ha sido la primera vez el presidente Trump en su primer año, él quería hacer algo. Y con buena fe, él quería arreglar, él quería arreglar lo del DACA. Entonces, y vio que los demócratas no querían hacer nada, entonces hasta le dobló el DACA. Le dijo, ok, no solo 800, eran 900 mil, 800 mil, 900 mil, ¿verdad? De DACA, algo así. Bueno, le dobló el número. Mira, le voy a doblar el número, lo vamos a hacer por 1.8 millones para que ustedes vengan y arreglemos esto. Pero no querían, no querían. O sea que no quieren, no quieren hacer nada para el país. Odian al presidente y la única meta que ellos tienen es sacar al presidente y no les importa cómo lo van a sacar. Y es algo bien triste que está pasando en este país. Es lo que tú has dicho. No les importa. Hay algunos políticos, y no son todos, lo voy a generalizar, que no les importa a la comunidad. Solamente les importa estar en el poder. Estar allí. Sentirse que son... Ustedes, yo creo que la gente no sabe a veces. ¿Cuánto gana un congresista de los Estados Unidos? ¿Cuánto puede haber ganado un congresista que ha acechado 40 años? Ganando un soldazo. Y que sean capaces de decirnos ahora que después de 40 años va a arreglar esto. Todo ya. Y tiene el descaro de sentarse a hablar con un expresidente que tuvo en sus manos la oportunidad de decirle a los Dreamers, ¿saben qué? Ustedes van a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y también poniéndole miedo al pueblo que los republicanos son para el rico y que los demócratas son para el pobre. Pero tú sabes que, en mi opinión, yo no creo que hay gente pobre aquí en los Estados Unidos. Si sos pobre es porque tienes algo mental, ¿verdad? Que tienes que vivir debajo de una... Por la calle o algo así. Pero aquí en los Estados Unidos es algo impresionante porque la gente considerada pobre tiene un celular, tiene un carro y tiene un televisor más grande que yo. Bueno, imagínate, y no pasa hambre. Mira. Entonces, ¿qué hace nuestro pueblo, los latinoamericanos? Ellos relacionan la pobreza que tienen en El Salvador que anda un niño sin ropa, no sabe cuándo va a comer, con parásitos en su estómago. Entonces, ellos dicen, ah, sí, pobrecito. No, 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 no. Este es otro tipo de pobre. Aquí la gente pobre vive bien. Vive muy bien y no tiene que trabajar para nada. Todo es para ellos. Hay una... Y tú traíste un tema muy importante, ¿no? En los Estados Unidos tú tienes dos objetivos o dos que hacer en tu vida. O tirarte abajo un puente porque tienes un problema psicológico o a lo mejor ya caíste en una crisis muy mala. O echar para adelante. Claro. Si hay personas que llegaron a este país con cero y han logrado ser dueños de compañía, han llegado a ser congresistas de los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, la pobreza existe en la mente de las personas. La pobreza está aquí. Tú eres pobre demente. Tú eres pobre... Y yo creo que, mirando esto un poquito más allá, Martín, filosóficamente hablando, ¿no? La pobreza o la riqueza no se mide por cuántas cosas materiales la persona pueda tener. Porque ese es el gran error que nos han hecho pensar en nuestros países. La gente en Cuba dice, oye, me voy para la yuma, que así se vive bien, como tengo cosas. No, no. Esa no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza está en lo espiritual, en lo que tú puedas obtener en tu vida. Claro. Y esa es la confusión que existe y sobre todas las cosas con los latinos, ¿no? Tú lo has dicho. Si tú te esfuerzas aquí, tú puedes alcanzar lo que tú quieras hacer. Si tú sigues las leyes de este país, tú puedes llegar a hacer lo que te dé la gana. Y es triste ver cómo emigrantes que han emigrado de esa verdadera pobreza donde no tienen libertad. Caballero, yo tengo cubanos amigos míos que defienden el comunismo, que están en contra de todas las cosas que está haciendo esta administración. Porque tú puedes estar en contra de algunas cosas, pero que tú estés en contra o tú le tienes envidia a Donald Trump, que yo le recuerdo a alguna gente, yo no sé si tú te acordarás de esto, antes de que el presidente fuera a ser presidente hace como 10 años atrás. Cuando llegué a este país, yo hace 20 y pico años, todo el mundo quería ser como Donald Trump porque era un empresario, era el multimillonario que tenía su show, que había hecho tantas propiedades, que querían saber cómo se invertía los libros de Donald Trump. Todo. Yo no puedo pensar que de la noche a la mañana tu mente pueda cambiar tan radicalmente. y yo quizás no esté de acuerdo con todas las cosas que Martín dice, pero tiene que haber dos o tres puntos en los cuales yo y él estemos en acuerdo. Exactamente. Y estoy en desacuerdo no es decirte que Martín es esto, esto, esto y ofenderte o sacar tus cosas fuera de concepto y dar publicidad, que eso es a lo que la media nos está llevando a hacer hoy por hoy. Yo estoy buscando unas estadísticas ahí de unas encuestas que salieron hoy de un científico que hace encuestas hoy por hoy que el presidente de los Estados Unidos tiene el 91 por ciento de ganarse las elecciones en este noviembre. y sin embargo las encuestas comunistas están diciendo lo contrario. Y cuando tú ves estas cosas tú dices, caballero, ¿a quién es que ellos encuestaron? Bueno, ¿a quién es que ellos encuestan? Ellos encuestan a los mismos que están de acuerdo con el candidato que está ahora. Y por eso las encuestas salen así. Entonces, si tú le preguntas a una persona que ya tú sabes cuáles son los ideales ya tú sabes cómo va a ser la respuesta. Es Martín. Y eso es lo que ellos han hecho. Y lo que siguen haciendo es este tipo de encuestas. Sí, y la meta final para ellos es y lo que hacen los socialistas comunistas es que hacen mucha trampa. Y por eso, por esa razón que ponen esas encuestas también. Mira, yo he estado, como yo te dije, yo he estado aquí desde el 81. Para mí, Donald Trump siempre ha sido una persona bien especial porque yo te lo digo, desde el 81 él siempre ha estado, ha sido bien famoso, ¿verdad? Es un millonario, pero él nunca, nunca, yo nunca, nunca lo vi como una persona que él decía que los Estados Unidos era de él, que era el único que hacía dinero y nada de eso. El mensaje de Donald Trump siempre ha sido lo mismo. Siempre ha estado bravo porque los políticos han mandado nuestros trabajos para China. Segundo, siempre ha inspirado a la gente, ha motivado a la gente para que trabaje duro y que sigue echando para adelante y que tuviera las mismas cosas que él tenía. Él nunca, nunca lo vi como racista. Mira, y yo siempre digo esto, yo soñaba ser a él. Yo soñaba que yo iba a andar en una limusina en Miami y con helicópteros que decían Bermúdez por todo Miami y entonces todos aspirábamos como hacer de él. Pero ahora como decidió irse a la presidencia y una persona que quiere arreglar los problemas de los Estados Unidos, es impresionante que la gente de un día al otro lo odiaban, lo odian. Es así, es así y ha sido una vuelta completamente en la cual la extrema izquierda ha querido imponer porque desde el principio nunca aceptaron de que el presidente Donald Trump le hubiera ganado las elecciones a la señora Hillary Clinton cuando se sabe muy bien que la señora Hillary Clinton está siendo acusada en estos momentos por el FBI por toda la retreta de cosas que su familia han hecho no solamente en los Estados Unidos sino lo que han hecho con la fundación de Clinton en Haití con cuántas cosas han hecho que ni tú ni yo sabemos y que en estos momentos está siendo acusada y llevada entre los tribunales y eso es lo que ellos quieren tapar y eso es lo que las personas comunes de hoy por hoy no quieren ver. Martín, no te quiero tomar mucho más tiempo. Un momento donde te pregunto ¿tú fuiste al ejército de los Estados Unidos también, no? Sí, sí, yo estuve en el ejército y estuve en el ejército que ahí vi ahí cuando me enviaste la foto que tengo por acá déjeme bajarla aquí que la quiero quiero ponerla ¿no? Cuéntame esa parte contándome ahí. Bueno, como yo te dije que yo estoy bien agradecido de estar aquí en los Estados Unidos es algo que yo hice para dar de regreso al país, ¿verdad? con mi tiempo entonces fue una experiencia bien, bien bonita conocí bastante gente pude proteger la constitución y fue una experiencia bien especial bueno me dio más disciplina más estructura porque sentí que lo necesitaba y nada como te digo toda mi experiencia aquí en los Estados Unidos ha sido bien, bien positiva por entrar al ejército me pagaron mi universidad ya tengo mi negocio ya 17 años como presidente Trump tengo propiedades de alquiler de retar ¿verdad? entonces estoy viviendo el sueño americano no soy millonario no soy rico pero tengo una vida bien, bien, bien cómoda y ha sido porque lo que tú has dicho si uno viene aquí trabaja duro pero hay que sacrificar ¿ok? hay que sacrificar trabajo duro con sacrificio y es como una ¿cómo te digo? una calculación de matemáticas eventualmente uno va a salir con éxito aquí en los Estados Unidos quizás los primeros años uno va a decir que no que es mucho sacrificio pero ¿sabes qué? este país así y eso ha sido para mí no ha sido fácil pero uno aprende con todas las derrotas cuando uno se cae uno se le levanta pero así es la vida no hay de otra Martín ¿tienes hijos? ¿ah? ¿tienes hijos? sí, tengo dos hijos Sergio que tiene 10 años y Andrés que tiene 7 años oye me quiero agradecerte mis amigos ahí están las fotos de oye esto era cuando tú tenías 15 años ¿no? no ahí tenía creo que 19 años mira que wow qué flaco bueno ahí ven el nombre de Martín el número 240 en la boleta para todos aquellos que están registrados como republicanos en el partido por supuesto republicanos le tiene que llegar una boleta donde dice todos los candidatos republicanos si no les llegó esa boleta en el caso de los que eligieron boletas ausentes llamen al departamento de elecciones porque están haciendo un fraude como usted no les suceda con mi suegra que les llegó una boleta independiente donde no estaban los candidatos republicanos y me llamó desesperadamente que mi nombre no aparecía ahí y entonces tuvimos que investigar y si le enviaron una boleta que no era la que le tenían que enviar entonces usted tiene que elegir Martín Sergio Vermouth 240 y después Dariel Fernández así que esos son los dos el dúo dinámico no Bermúdez y Fernández así que así es con la Z oh bueno hay otra Z pero Bermúdez y Fernández y Bermúdez y Fernández tiene que ser bueno porque nosotros somos primos de Goya exactamente exactamente muchas gracias por haberme ayudado aquí a tu show una cosa para esos latinoamericanos que no saben de Hillary Clinton de los Clintons no vayan muy muy lejos pregúntenle a un haitiano que vive aquí en Miami que creen de los Clintons para que para que la gran sorpresa que le van a decir los odian hay que investigar simplemente para darse cuenta que es lo que ellos han sido capaces de hacer y sobre todas las cosas como tienen a la prensa comprada y es una realidad si esta es la verdadera extrema izquierda de los Estados Unidos ahí es donde quieren llevar este país y no lo podemos permitir oye Martín gracias por la oportunidad para mí es un placer estar contigo ahí y esperemos que tú y yo podamos ser elegidos si el pueblo así lo quiere así va a ser estaremos nuevamente y estaremos siempre ayudando y apoyando a la comunidad del sur de la Florida la verdad en el true show de Darío así mismo oye bendiciones bendiciones para ti saludos a la familia amigos ahí lo tienen Martín Sergio Bermúdez 240 y después abajo Darío Fernández 242 Marquez estos dos y ya ustedes saben aquí estamos compartiendo con ustedes y creo que es una buena oportunidad y fue una buena entrevista ver cómo esta familia vino sin nada a los Estados Unidos y hoy por hoy ellos han creado sus propios negocios hoy por hoy le agradecen a esta nación todo lo que le han regalado bueno quiero darle las gracias también a diferentes que están conectados por acá aquí tenemos a Gabriela que está por ahí oye Gabriela también tenemos por aquí en esta parte Frank que nos mandó un mensaje estoy ahora por la parte de Facebook y a todos ustedes que están en sintonía voy a una pausa y les recuerdo si ustedes quieren anunciar su negocio también lo pueden hacer compartan 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 el link inscríbanse en nuestro canal de YouTube de YouTube